Nostalgia y vuelta al pasado. Nos vamos a la cuarta edición del Rally del Descubrimiento. Unos vehículos clásicos que tomaban literalmente el corazón de Vigo, con una vistosa ceremonia de salida desde la Puerta del Sol, el kilómetro cero de la ciudad solídica. La escudería Vigo Clásicos ponía en marcha de nuevo una cita en la que los vehículos más longevos eran los protagonistas, con unidades históricas pre-70 construidas desde el año 1905. Coches muy difíciles de contemplar en la actualidad. Monturas que se repartían en las categorías de veteranos, vintage, post-vintage, post-guerra y finalmente los construidos entre 1961 a 1970. En total, casi 40 espectaculares vehículos de antaño. 31 de ellos puntuaban en la modalidad de vehículos clásicos, 7 lo hacían en antiguos. Tras afrontar tramos secretos abiertos al tráfico con un total de 150 kilómetros de recorrido y a una velocidad media inferior a 50 kilómetros hora, Luciano Duarte y Begoña Alfaro, con su Mini Morris Cooper S, se perfilaban como los ganadores entre los vehículos más modernos. Le seguían en la clasificación, en segundo y tercer lugar, el Triumph TR4IRS de Vicente González y Isabela García y el Porsche 356C de García Tobío y Berogán Abalde. El hispano-suiza T49 de Manuel Pestana y José María Criado vencían entre los vehículos más antiguos. El Bugatti de Manuel Carrera y Javier Mariño era segundo y en tercera posición se clasificaban José Ramón Bermúdez y Natividad Crespo con su Bentley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!